Estamos arreglando el mundo. Arreglando el mundo, Elena. Yo acabo de ver en internet una gorra que si tienes mucho calor tiene un ventilador para que le des a un botón y te dé fresquito en la cara. ¿Qué te parece? Es ahí con un furufuru que te eche agua, yo lo veo para este verano. El problema es que el ventilador era enorme. Entonces, claro, si te lo pones delante de la cara es que no veías. Entonces, no sé si le veo futuro. Porque claro, tú tener un ventilador, pero no ver lo que hay delante tuyo, vale, irás fresquito, pero te chocas. No, si tienes unos alerones que te den agua. Yo lo que mejor veo es lo del fufú. Fufú directamente. Fufú directamente, echándote por todo el cuerpito. Venga, espera, espera, a ver, venga, que nos llaman. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro. Acuda a la consulta, gracias. Aquí comienza Sin Vita Previa, con dos pediatras en casa. Un podcast de Areslas. La bronquiolitis es la causa de ingreso más frecuente en pediatría y, aunque muchos padres piensen que es lo mismo, no tiene nada que ver con padecer una bronquitis. En las bronquitis existe una contracción de los músculos que rodean los bronquios, mientras que en las bronquiolitis esta contracción no se produce. Pero, ¿cuál es la causa principal de las bronquiolitis? ¿Cómo puedo diferenciar si mi hijo padece una bronquiolitis o una bronquitis? ¿El tratamiento es el mismo para las dos? ¿Cuántas bronquiolitis puede tener un niño durante la infancia? Y si mi hijo tiene muchas bronquitis, ¿significa que será asmático de mayor? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa, en el que os contamos todo lo que tenéis que saber para diferenciar una bronquiolitis de una bronquitis. Así que ajustaos bien los auriculares, porque empezamos. Bienvenidos a todos, un episodio más de Sin Cita Previa, que creo, espera, sí, Elena, es el último de esta temporada, ya veremos lo que pasa. Pero antes de nada, dar las gracias a todos nuestros oyentes por este acompañamiento que nos han hecho durante estos 48 episodios, y también daros las gracias por las valoraciones que nos habéis dejado desde las plataformas donde nos estéis escuchando. Y hoy venimos a hablar que nos hemos rayado en la introducción infinito, bronquitis, bronquiolitis, a mí me ha dado ganas de decir, el cielo está embronquiolizado. ¿Quién lo desembronquiolizó? ¿El desembronquiolizador? Ya veremos si hay algo de tratamiento para las bronquiolitis, todo hay que decirlo. Bueno, ahora vamos, no adelantes, no adelantes. Sí que hemos querido hacer este episodio, creo que esto, por lo menos en España, y cuando se empieza a emitir es a finales de verano, y no estamos en época de bronquiolitis, pero lo dejamos ya aquí sembrado para que cuando llegue el momento todo el mundo lo escuche y pueda tener esta información. Porque no es lo mismo una bronquitis que una bronquiolitis, como iremos viendo. Y yo creo que sí que es importante que los padres aprendan a diferenciar qué es una bronquitis y una bronquiolitis, o que les expliquemos que son enfermedades diferentes para que luego entiendan que el tratamiento que se les pone es diferente, ¿no? No, yo entiendo muchas veces que como el nombre es bastante parecido y muchas veces usamos tratamientos que también se parecen, ya no lo vamos a explicar. Y los propios pediatras a veces, como no explicamos mucho porque vamos muy rápido, decimos, sí, es una bronquitis, sí, es una bronquiolitis. Claro, bueno, pues lo que queríamos con esto es dejar claro que no son enfermedades iguales, que el tratamiento, aunque se pueda parecer, tiene una base fisiopatológica y que por ello en algunas ocasiones los vamos a usar y en otras no, y que, bueno, que cuando el pediatra diga, es una bronquiolitis, o que ingresó por una bronquiolitis, o que ingresó por una bronquitis, pues que sepáis de qué estamos hablando y por qué tienen nombres diferentes, porque en realidad son enfermedades diferentes. Vale, como las bronquiolitis se dan en niños pequeños, Selena, que ahora veremos hasta qué edad, vamos a empezar por definir qué es la bronquiolitis, ¿no? La bronquiolitis, la definición clásica, lo que dice es que es el primer episodio de sibilancias en un menor de dos años en el contexto de una infección viral, ¿vale? Pero esto es una definición al final clínica, que decimos, ¿no? Lo que le ocurre al niño por debajo de dos años de edad. Como estamos diciendo que es la primera infección, por tanto, y ya primera nota de sibilancias en un menor de dos años, primera nota importante de este podcast, solo se puede tener una bronquiolitis a lo largo de tu vida, solo una, que es ese primer episodio. Y si tu hijo tiene menos de dos años, si tiene cinco años, y es su primera vez, no se llama bronquiolitis, se llamará de otra forma, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que eso es una definición clínica, ¿no? Y realmente, ¿qué es lo que ocurre a nivel pulmonar? ¿Cuándo la traducción anatomopatológica, que decimos los médicos? Bueno, me has dejado a mí lo complicado, pero lo voy a intentar explicar. A ver, normalmente, o sea, normalmente no. Esto se produce en contexto de una infección viral, que la causa, que el virus que más frecuentemente produce las bronquiolitis es el virus respiratorio sincitial, que normalmente y clásicamente se producía entre los meses fríos del año, que en el hemisferio norte es entre octubre y marzo. Pero bueno, el COVID ha venido a desmontar todo y estamos viendo este virus, por ejemplo, ahora en los meses de verano. Pero yo creo que cuando llegue el momento volverá a estar a agruparse en invierno. Espero, porque si no tenemos que desaprender todo lo que hemos aprendido. Pero bueno. Pero tan frecuente que estás diciendo, vamos a dar un dato, el 80 al 90% de las bronquiolitis las provoca el virus respiratorio sincitial, que ya lo resumimos para todo el resto del episodio, se llama VRS, que es las iniciales. O sea, que casi podemos asimilar VRS a bronquiolitis. Es un símil que utilizamos mucho los pediatras. Sí, sabemos que este virus es el que está causándolo en la mayor parte de las ocasiones. Normalmente no lo vamos a testar, o sea, no lo vamos a mirar, pero cuando lo veamos, pues normalmente en las épocas epidémicas, pues nos encontramos que es este virus. Bueno, pues este virus, ¿qué pasa? Entra por la vía aérea, produce moco. Ya hemos explicado que el moco es bueno, pero es que este moco no solo se produce en la nariz, empieza a producirse en la nariz, en la garganta, y luego se produce en los bronquios y en los bronquiolos. Sobre todo en los bronquiolos. Por ahí el nombre bronquiolitis. Entonces, este moco que se produce ahí, va a producir una obstrucción al intercambio aéreo. Eso es que el aire no entra bien o sale mal. Y entonces va a producir problemas para el intercambio de oxígeno, y eso se va a traducir en dificultad respiratoria. Y sibilancias. Que es lo que vamos a oír. En la auscultación, que por eso decíamos que la bronquiolitis es el primer episodio de sibilancia, es un niño pequeño. Al final, el bronquio está inflamado y produce moco por ese virus, y eso genera... El moco da problemas ahí. Da problemas, pero es moco e inflamación. Y esto es muy importante luego para el tratamiento. Pero bueno, por poner también un poquito de datos, lo hemos dicho en la introducción, la causa más frecuente de ingreso en pediatría a nivel global, y sin duda alguna, son las bronquiolitis. Es verdad que como las bronquiolitis, sin contar lo del COVID que tú decías, se agrupan sobre todo en invierno, donde vamos a ver realmente niños ingresados con bronquiolitis, va a ser en invierno, pero muchos. O sea, quiero decir que normalmente... Pero todo. O sea, tú vas a un hospital, a lo mejor... Voy a hacer un... 80 camas pediátricas, un hospital de tercer nivel en Madrid, o 100 camas. Bueno, es que hospitales con 100 camas pediátricas, no sé si hay, pero bueno, por poner. Que a lo mejor en época de epidemia de bronquiolitis, en época de VRS, fácilmente pueden ser 80 o 90 niños ingresados con bronquiolitis. O sea, quiero decir, es lo que satura el sistema sanitario a nivel pediátrico en los meses de invierno, ¿vale? Además... Bueno, hablo a nivel hospitalario, pero también atención primaria, que es el primer nivel donde les vemos. La probabilidad de ingresar es más frecuente cuanto más pequeño es el niño, y además hay unos factores de riesgo que son conocidos para padecer una bronquiolitis grave. Y aparte, fíjate que el 30% de los niños, o sea, uno de cada tres niños, tiene una bronquiolitis, ¿vale? O sea, niños pequeños. Y entonces yo he hecho un cálculo, que lo están mirando, que el 5% de los niños con bronquiolitis ingresa. Entonces esto genera... De los cuales el 15% más o menos, además, ingresa en cuidados intensivos. Vale, yo he hecho un cálculo con cuántos niños han nacido en España en los últimos años, menores de dos años, y esto se calcula que más o menos un cálculo se ha aproximado haciendo la proporción de que unos 1.500 niños en España al año ingresan por bronquiolitis en cuidados intensivos. Estamos hablando de un problema de salud de primer orden, de realmente nos sobrepasa a los pediatras. Además, si hemos dicho que esto, por definición, ocurre en los menores de dos años, pues obviamente eso van a ser todos lactantes pequeñitos, bebés. Como además afecta, ya lo acabo de decir, cuanto más pequeñitos, pues más probable. Y en aquellos que tienen patologías crónicas, pues todavía más probable que parezca una infección grave. Estos van a estar cubiertos en principio porque se les pone la vacuna que también hemos contado en el capítulo de la prematuridad, justo protege frente a esta infección. Contra el VRS. Pero eso se pone, son los niños que tienen patología crónica o tienen antecedentes de prematuridad que previene el ingreso y la progresión en enfermedad grave. Pero los recién nacidos chiquititos, pues estos que nacen en noviembre, diciembre, pues son los que normalmente colman las UCIs pediátricas, que van a, pues todo lo que supone un ingreso en UCI pediátrica, aunque por suerte tiene una mortalidad baja en los niños sanos. Muy, muy, muy baja. Sobre todo en países desarrollados. Para echar aquí, porque es que estábamos contando nada más que dramas. Ingresan todos los niños, se ponen todos fatal. Bueno, o sea, ingresan, pero se van después. Sí, eso es verdad. Pero ¿y cuando ingresan? Porque vale, ahora después de esto hablaremos del tratamiento, pero hemos dicho que en el fondo son niños muy pequeñitos con dificultad respiratoria en el contexto de la infección por VRS, que muchos niños lo tienen, que muchos niños ingresan, pero ¿cuándo les vamos a ingresar? Sobre todo, ¿para qué? Bueno, pues esto es un cuadro clínico y hemos dicho que es una infección respiratoria que entra por la vía aérea por contacto de persona a persona. Esto no es de coger frío, esto es de que te lo pega otra persona. Normalmente el hermanito mayor de turno, porque si son niños pequeñitos, pues esos niños ni se mueven ni intercambian chupetes ni nada. Son las visitas que reciben los recién nacidos, los hermanitos pequeños que van a la guardería les dan muchos besos. Entonces empiezan con un catarrito. Entonces este virus empieza como un catarro y en algunos niños se queda solo como un catarro. De hecho, la mayoría de los niños mayores de seis meses se queda solo como un catarro y el hermanito que se lo ha pegado tenía un catarro solamente. Pero en estos pequeñitos pues tienen todavía una arquitectura, pues unos pulmones todavía maduros, tienen una nariz muy pequeñita, una vía aérea muy pequeñita y entonces el bicho pues coloniza rápidamente la nariz, la garganta, los pulmones y llegan los bronquiolos. Y aquí, y esto ocurre normalmente entre el tercer y el cuarto día del cuadro respiratorio, desde que empezaron los mocos. Entonces ese bebé pequeñito que al principio solo tenía mocos ha empezado a tener mucha tos. Y él empieza a tener fatiga, dificultad respiratoria, que también ya hemos contado cómo es. Y entonces cuando va al pediatra porque no come o porque tiene dificultad respiratoria, pues nosotros ponemos el fonendo y oímos estas sibilancias que definen el cuadro clínico y además oímos el moco por todos los lados. Entonces claro, el moco de los pulmones no lo podemos limpiar, pero el de la nariz sí. Muchos niños con una bronquiolitis tendrán esos ruidos en el pecho, comerán un poquito peor y no hará falta ingresarlos, pero cuando vemos que esa dificultad respiratoria avanza y no pueden respirar por ellos solos, pues será uno de los motivos de ingreso para poner un soporte respiratorio a los niños. Y cuando vemos que son muy chiquititos, muy chiquititos, hidratarles porque no comen. Y no comen porque en esta vida hay que elegir y eliges entre comer y respirar y normalmente eliges respirar, pues a esos niños a veces hay que ingresarles para mantener la hidratación y mantener la nutrición que son en el fondo las dos causas de ingreso principal de las bronquiolitis. Porque... Porque si lo produce un virus no hay antibióticos que vayan a curar el virus, los virus se pasan solos. Y aparte no hay ningún tratamiento que haga, que lo has dicho, que vaya a hacer que quitemos ese emboco, que quite esa inflamación de los bronquiolos que está produciendo la obstrucción de la entrada de aire. Con lo cual al final lo único que podremos hacer es poner parches, poner un soporte respiratorio al niño que le cuesta mucho respirar, ponerle un suero o una nutrición al niño que no puede comer. En el caso de que sí que esos mocos se han sobreinfectado por una bacteria a veces hay que asociar antibiótico, ¿no? Pero cositas que podemos hacer en casa en los niños con bronquiolitis, Elena, porque estamos hablando de los ingresos, pero muchos niños la mayoría están en su casa. Pues lo básico va a ser lavarles los mocos para que respiren mejor mientras están pasando su bronquiolitis. Si tienen fiebre o están molestos pues darles algo de antitérmico analgésico, el paracetamol. Si comen menos pues darles más frecuentemente para que se mantengan bien hidratados y estén tranquilos y ponerlos incorporados porque es la manera en la que los pulmones tienen más espacio para respirar y los niños están mejor. Y luego, que ya hablaremos de ello dentro de un ratito con las bronquitis, en algunas ocasiones a las bronquiolitis, sobre todo cuando el niño es un poco más mayor, cuando ronda hacia el año, a veces sí que le ponemos un broncodilatador y hasta aquí puedo leer porque luego hay que hablarle de las bronquitis y entenderéis por qué lo estoy diciendo. Porque en general una bronquiolitis no responde a un broncodilatador porque no hay, simplemente se está produciendo mocoinflamación en el bronquio. Bueno y todo esto que estamos diciendo no es que lo digamos nosotros sino que todas las guías clínicas después de muchísimos estudios y muchos consensos se ha visto que hagas lo que hagas con la bronquiolitis no hay ningún medicamento que haga que una vez que tienes la infección por el virus y que estás padeciendo el proceso clínico de la bronquiolitis haga que se te pase antes. Lo que se ha visto es que el niño que lo necesita debe ingresar, se le tiene que poner tanto soporte respiratorio como dificultad respiratoria tenga, pues más dificultad respiratoria pues más necesidad de soporte, los más graves van a la UCI de hecho y esperar a que pase el proceso que es una infección vírica y que tarda días en mejorar. Vale, y todo esto para compararlo a las bronquitis porque es lo que decíamos bronquitis y bronquiolitis suena muy parecido pero ¿en qué se diferencian una bronquitis, Elena, de una bronquiolitis? Para empezar la bronquitis es un episodio de dificultad respiratoria normalmente con sibilancias o sea, en eso se parece pero y que además en los niños las bronquitis suelen producirse en contexto de infecciones por virus de infecciones respiratorias. Ahora es diferente en este caso el bronquio responde a esa infección con los músculos que tiene alrededor del bronquio se cierra. Hacen contracción muscular. Claro, entonces al final tienes dificultad respiratoria igual no intercambias oxígeno pero en este caso es porque hay una hiperactividad de ese músculo no es porque esté obstruido porque se produzca moco. Bueno, también hay moco en las bronquitis pero lo que diferencia sobre todo uno de otros es esa contracción de la musculatoria y por qué es importante porque esto va a hacer que el tratamiento sea diferente y aparte las bronquitis por definición por poder se pueden padecer a cualquier edad no como la definición que decíamos de la bronquiolitis. Pedí consejo Si observas que tu hijo respira muy deprisa hace ruidos al respirar o te da la sensación de que marca las costillas o hace esfuerzo con los músculos del cuello es muy probable que tenga dificultad respiratoria por lo que deberías acudir a que lo valorara el pediatra. Bueno Elena seguimos con las bronquitis y bueno sí que es verdad que igual que la bronquiolitis se llama bronquiolitis y ya está que no hay ningún sinónimo a veces a las bronquitis sí que las llamamos de diferente forma a veces nos referimos a ellas como broncoespasmo crisis asmática crisis de broncoespasmo bronquitis ¿vale? y eso es una cosa que también tienen que tener los padres porque a veces los pediatras somos dados a poner un poco no lo que nos apetezcan los informes pero lo podemos llamar de diferente forma pero al final y está bien llamado sí sí está bien llamado por eso digo al final es todo lo mismo y al final en las bronquitis lo hemos dicho antes del pediconsejo lo que ocurre es que se inflama el bronquio y aparte hay esa contracción de los músculos que hay alrededor del bronquio y bueno también lo has dicho y ya lo pongo yo en datos el 80% de las bronquitis durante la infancia están provocadas por infecciones con lo cual y ahora hablamos luego dentro de un ratito de ellas hay un 20% de bronquitis y sobre todo a medida que los vayamos haciendo más mayores va a haber otras causas que la pueden provocar mientras que la bronquiolitis el actor principal era el VRS claro es que esto es lo que pasa es que nuestros bronquios la musculatura de los bronquios hiperreacciona frente a un estímulo que en general en los niños va a ser los virus aunque puede ser sí una infección lo que decíamos aunque puede ser el tema también aquí que ocurre es que un primer episodio de bronquiolitis puede dejar el bronquio hiperreaccionador y son niños que sin que vayan a ser asmáticos pueden padecer crisis de asma o de broncoespasmo o bronquitis agudas que ya hemos dicho que se llaman todos así de forma frecuente cuando vuelven a tener otra serie de infecciones esto está genial lo que has dicho porque al final del episodio vamos a hablar de esos niños que claro que son pequeñitos y tienen bronquitis de repetición pero ¿y serán asmáticos de mayor? ¿no serán asmáticos? es una pregunta muy frecuente pero bueno si es verdad que en ese 20% que falta de causas que pueden provocar una bronquitis pues podemos tener niños en el contexto de una alergia pueden ocurrir haciendo ejercicio simplemente porque vayas a un sitio con mucha polución o haya mucho polvo y te haga esa reacción al final el bronquio lo que hace es reaccionar contra un agente externo que en los niños la mayoría de las veces como has dicho una infección y sí que es verdad que el cuadro clínico al menos lo que vemos desde fuera es muy similar a una bronquiolitis tenemos sobre todo si es por infecciones a un niño que puede tener fiebre que tiene mocos que tiene tos que le ausculta si tiene sibilancias pero importante hemos dicho que las bronquiolitis solo se tienen una vez y es en la parte final del bronquiolo mientras aquí lo que hay es contracción del músculo que rodea el bronquio y esto es lo que es diferencial de una patología a otra y de hecho esto es claro lo más diferencial y lo que hace que el broncoespasmo sí que tenga tratamiento y la bronquiolitis pues no entonces ya lo has dicho antes lo has dicho que en algunos niños mayores puede haber cierta contracción de la musculatura del bronquio cuando padecen bronquiolitis o porque no sepa realmente si estás ante una bronquitis y es el primer episodio pero sí te entiendo por lo que quieres decir hace que cuando usemos los broncodilatadores pues el famoso salbutamol que se inhala y que los niños pequeños se debe utilizar con la cámara pues es el tratamiento que no hace que se te quite el virus que el virus se va solo sino que hace pues abre ese músculo se cierra y entonces ese músculo se relaja habíamos dicho que se contara se abre el bronquio pues claro eso es lo que iba a decir que el músculo se cierra y cuando le damos el broncodilatador se abre ah vale perfecto vamos matriculado pero si es que no me dejas acabar bueno relaja la musculatura del bronquio y así hace que entre más aire cosa que las bronquiolitis por mucho broncodilatador que le diramos no sirve de nada porque el músculo no estaba contraído que solo estaba inflamado claro y además en los niños muy pequeñitos lo que pasa con las bronquiolitis es que no tienen receptores para este fármaco así que lo damos podemos provocar los efectos secundarios y no obtenemos la mejoría pero como estos procesos de las bronquitis siempre ocurren en niños más mayores que además por lo que se producen sí que puede hacer que este fármaco funcione pues el tratamiento que vamos a poner es el broncodilatador que no te quita el virus pero sí que hace que mejore la dificultad respiratoria que te produce la bronquitis y de hecho digo más ahora hablaremos un poquito de las bronquitis de repetición pero en niños que tienen bronquitis de repetición porque ya han tenido varias y los padres más o menos se lo conocen no hace falta esperar a que lo vea el pediatra si crees que tu hijo está con tos y fatiga y que tiene una bronquitis como ha tenido las tres o cuatro anteriores le puedes empezar a dar el broncodilatador antes de ir al pediatra porque cuanto antes se lo des más fácil va a ser que ese músculo que rodea el bronquio se dilate y empieza a respirar mejor los pediatras vamos a poner aquí el símil de apagar un fuego cuanto antes le echemos agua al fuego más fácil va a ser que se apague si esperamos a ir al pediatra pues no lo tengo muy claro no se lo doy por si acaso tal lo llevo esta tarde a veces llegan con tanta tanta gravedad que por mucho broncodilatador que le demos tenemos que seguir al siguiente escalón de tratamiento que a veces se utiliza en las bronquitis no y además que es un fármaco que es muy seguro en los niños tiene pocos efectos secundarios y que utilizarlo aunque no estuviese super indicado tampoco tiene ningún problema para el niño merece la pena utilizarlo y haber acertado que haberlo puesto y que no fuese si luego a lo mejor el pediatra te dice oye esta tos es solo de catarro y no se lo sigas dando pero que no vas a hacer daño al niño por haberle puesto el broncodilatador así que otro aprendizaje de este podcast si habéis usado el broncodilatador alguna vez y tenéis dudas se lo dais y luego venís a vernos y decía yo que es otra cosa muy diferencial con las bronquitis que en las bronquitis a veces cuando estás tienes que utilizar mucho salbutamol que estás dándole todo el rato el aerosol cada dos o tres horas y el niño sigue con fatiga y no se termina de solucionar el siguiente escalón oral ¿vale? que eso en las bronquitis tampoco se ha visto que mejore y si finalmente pese a broncodilatador o corticoide el niño sigue fatigado y le falta mucho el aire pues a veces las bronquitis tienen que ingresar para ponerles oxígeno claro pero que por eso a las bronquitis no les ponemos corticoide porque no hay ni broncoconstricción que es esto de que el músculo está cerrado ni hay inflamación de la vía aérea simplemente hay moco que obstruye para respirar y bueno ya para ir finalizando aunque yo creo que esto también nos va a llevar un poquito de tiempo vamos a hablar un poco de lo que has dicho antes de esos niños que tienen mucha bronquitis o que han tenido una bronquiolitis y luego porque eso no lo estamos diciendo tú puedes tener una bronquiolitis y los siguientes episodios se llamarán bronquitis ¿no? mi hijo ha tenido tres bronquiolitis pues no seguramente ha tenido una bronquiolitis y dos bronquitis ¿vale? pero bueno esos niños que tienen episodios repetidos de sibilancias en los que utilizamos albutamol llega un momento en que los padres te dicen oye y este niño claro es que yo conozco al hijo de mi prima que ya tiene 20 años esto le pasaba de pequeño y ahora lo que le pasa es que es asmático mi hijo va a ser asmático de mayor claro porque que es el ya haremos un episodio de asma que es otra cosa pues ser asmático es tener pero que es el asma claro ser asmático es tener bronquitis asmáticas número uno entonces el principal inductor de bronquitis asmáticas en los niños sobre todo los menores de seis años ya hemos dicho que son los virus ¿vale? entonces durante los tres primeros años de vida un niño que haya tenido un primer episodio de bronquiolitis se ha podido quedar predispuesto a padecer broncoespasmos con las infecciones pero eso no quiere decir que sean que vayan a ser asmáticos asma es una enfermedad que tiene muchas más cosas o sea que tienes un perfil atópico que tienes antecedentes de atopia de asma a los padres de alergias a alimentaciones o sea que hay algo genético por ahí que seguramente te predispone o sea que son varias cosas ¿no? y luego el diagnóstico de asma por eso es raro que se dé antes de los seis años aunque sí que puedes predecir qué niños son aquellos estos que están teniendo muchas bronquitis asmáticas aunque sea en contexto de virus y que les pasan otras cosas y que dices ¿este niño va a ser asmático? 100% no lo sé pero puedo predecirlo para eso hay una escala o bueno un índice que se llama índice predictor de asma en el que hay unos criterios mayores y menores en los que nos podemos basar para saber si ese niño tiene un perfil de ser asmático o no aunque no lo vamos a poder definir pues eso más allá antes de los seis años porque al final lo que es el asma es una enfermedad crónica que es una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la infancia en la que hay episodios de repetición de bronquitis que cuando das el salbutamol si haces una espirometría o sea si al niño lo haces soplar antes y o después del bronco dilatador incluso en estado basal ves que el niño mete más aire o sea que hay respuesta al bronco dilatador esto de lo que habla Elena que es el índice predictivo de asma a mí es una cosa que me gusta mucho esto se sacó a través de un estudio que se conoce como las Cortes de Tucson que está hecho en el año 2002 por Castro y Rodríguez y Martínez que lo que hicieron fue coger a niños en Tucson que es un sitio de Estados Unidos y seguirles desde el nacimiento para ver qué problemas respiratorios tenían a lo largo de los años de vida que tenían o sea es un estudio prospectivo el otro estudio prospectivo a nivel medicina que existe muy similar a esto que seguramente a lo mejor os suena que son las Cortes de Framingham que son los marcadores de daño cardiológico para la hipertensión la diabetes para tener infartos pues esto es lo que hicieron fue vale vamos a coger a recién nacidos y les vamos a seguir con el paso del tiempo y lo que vieron fue que los niños que habían tenido como bronquitis de repetición antes de los tres años de vida y por ejemplo tenían ya padres asmáticos que eran diagnosticados o que habían tenido dermatitis atópica o que se les habían hecho unas pruebas de alergia por algún motivo y sí que se había visto que estaban sensibilizados o aquellos que en una analítica tenían mucha osinofilia que son unos marcadores o que tenían rinitis alérgica esto era lo que llamaba un índice predictivo de asma positivo que quiere decir que llegados a los seis años esos niños pequeños tenían hasta diez veces más de riesgo de padecer asma y sobre todo al revés si el índice predictivo de asma era negativo el 95% de esos niños no tenía asma entre los seis y los trece años con lo cual de forma claro cuando nos hacéis esa pregunta o estamos viendo la consulta esto no hace falta que nos lo preguntéis tengo un niño pequeñito con bronquitis de repetición este niño lo voy a tener que vigilar más de cerca menos de cerca y tal y decimos pues mira este niño tiene padres asmáticos o tal ese niño tiene papeletas para desarrollar asma en el resto de su infancia claro pero normalmente es una respuesta que con dos o tres años no podemos dar lo que sí que podemos es predecir que niños van a a largo plazo van a necesitar un seguimiento y además en estos niños en los que están con crisis asmáticas de repetición independientemente de si su hipa es positivo o no si es pequeñito o ya es mayor claro porque lo llamamos crisis asmática y sí que es verdad que lo hemos dicho antes crisis asmática es tener una bronquitis o sea no quiere decir que sea asmático el niño claro bueno pues lo que quería decir que independientemente de si podemos predecir o no si tiene asma el tratamiento es igual para todos es el salbutamol en casos más severos el corticoide oral y en aquellos niños que están teniendo episodios frecuentes o sea que están utilizando el salbutamol en cada episodio de infección respiratoria que necesitan visitas a urgencias que les tenemos que poner corticoide que tienen tos por la noche que se fatigan en la carrera haciendo deporte pues todos estos niños hay unas escalas en las que nos van a indicar la necesidad de poner un tratamiento de base que normalmente van a ser corticoides que son inhalados es un dispositivo que se usa con la cámara igual que el salbutamol y que van a proteger frente a la incidencia y la severidad de los síntomas cuando padecemos una crisis asmática que ya decimos que el estímulo más importante va a ser las infecciones virales respiratorias o sea lo que harán es que aunque te cojas el virus no hagas la bronquitis se quede o la hagas más leve o la hagas más leve no ingreses o ese tipo de cosas bueno Elena yo creo que le hemos dado un buen repaso a la bronquiolitis y a las bronquitis así que espero que de ahora en adelante los padres sepan a qué nos referimos cuando mencionamos una u otra y no se nos hagan un lío fíjate yo me conformo con lo que hemos hablado hace un rato si hay algún niño que tiene bronquitis de repetición antes de que los padres vayan corriendo al pediatra pues sean capaces de diferenciar si su hijo le cuesta respirar y que se den cuenta de que es el momento de usar el broncodilatador y luego ya veremos en qué queda la cosa sabio consejo pequeños altamontes pues si te parece vamos a acabar con el resumen del episodio de esta semana las bronquitis y las bronquiolitis no son lo mismo aunque en muchos casos el tratamiento de ambas sea muy similar sobre todo en aquellos niños mayores de 12 meses de edad las bronquiolitis suelen estar provocadas por el virus respiratorio sinficial mientras que las bronquitis las causas son más variadas incluso hay episodios no relacionados con infecciones las bronquiolitis no tienen tratamiento sin embargo los lavados nasales las tomas fraccionadas e incorporar al niño son medidas que ayudan a que respiren mejor en las bronquitis además de lo anterior suele emplearse un broncodilatador como el salbutamol cerca de la mitad de los niños que ha tenido un episodio de bronquitis por debajo de los 3 años tendrá bronquitis de repetición durante la primera infancia sin embargo eso no quiere decir que de mayores vayan a ser asmáticos para intentar predecir qué niños sí lo serán al llegar a la época escolar existen herramientas médicas como el índice predictivo de asma a ver Elena antes de despedirnos que este es el último episodio de la temporada de sin cita previa vaya incertidumbre volveremos la semana que viene con algún episodio o hasta luego Mari Carmen y si te he visto no me acuerdo ya veremos pongámonos serios a ver si vamos a estar asustando a los jefes que supongo que todos queremos que haya una nueva temporada ya sea una segunda una tercera y las que haga falta así que desde aquí gracias a todos los que os conectáis a este podcast semana a semana sin vosotros todo esto no hubiera sido posible y hoy para dar por cerrada esta temporada muchas gracias a nuestros queridos productores Rubén Galgo y David Mulé y a Miguel Galguera por las virguerías que hace con nuestra voz para que sonemos como si fuéramos auténticos profesionales de las ondas y como no gracias a Deslas y a todo su equipo de salud y bienestar por hacer que todo esto sea posible nos escuchamos en ¡Gracias!